¿Qué es una afirmación? ImmunoCal fue la primera proteína de suero aislada a la cual se concedió la aprobación de Salud Canadá para hacer afirmaciones acerca de la función inmunitaria. También somos los primeros a quienes se les concede una afirmación sobre función muscular. Para entender lo que son las afirmaciones de ImmunoCal, primero tenemos que entender lo que es una afirmación. En Norteamérica, las afirmaciones de salud referidas a alimentos, suplementos y productos de salud naturales están estrictamente reguladas. Hace años hubo una línea clara separando las drogas farmacéuticas de productos alimenticios y medicamentos. Solo las drogas podían hacer afirmaciones médicas. Por medio de la investigación, se hizo evidente que ciertos alimentos y algunos suplementos naturales tuvieron un efecto muy real en nuestra salud. Esto resultó en el establecimiento de regulaciones que permitirían ciertas estructuras y funciones de afirmaciones en productos de salud naturales y suplementos. En Canadá, se dio un paso más allá en el año 2004. El gobierno estableció una oficina llamada la NHPD. La NHPD permite a las empresas presentar solicitudes de registro de afirmaciones de salud para un producto y recibir un número de NPN. Pero sí y solo sí, las empresas proporcionan al menos dos ensayos clínicos demostrando su afirmación. Y, por otra parte, estos estudios debían hacerse en seres humanos, no en animales de laboratorio ni en un tubo de ensayo. En el año 2007, Immunotech fue la primera empresa en obtener un número de NPN para Immunocal por la afirmación del sistema inmunitario. La investigación que apoya la afirmación del sistema inmunitario fue el resultado de más de 20 años de pruebas clínicas extensas. Este fue uno de los principales acontecimientos que estableció a Immunotech como un líder en el segmento inmunitario de los productos y suplementos naturales para la salud. Luego, en el año 2015, se les concedió una nueva afirmación de NPN a Immunocal e Immunocal Platinum. Ahora, Immunotech puede afirmar con orgullo que Immunocal ayuda a incrementar la fortaleza muscular y mejorar el rendimiento cuando se combina con ejercicio regular, con un suplemento de entrenamiento y apoyo atlético y ayuda en la construcción de músculo magro. Esta afirmación de desempeño concedida se basó en dos ensayos clínicos importantes utilizando Immunocal. El primer estudio publicado en el Diario de Fisiología Aplicada demostró un incremento promedio de alrededor del 13% en la fuerza y resistencia muscular en una población joven de 20 años de edad. Y el segundo estudio, que aparece en el Diario de Nutrición, Salud y Envejecimiento, encontró un beneficio de más del 10% en el entrenamiento de resistencia en una población mayor de 65 a 88 años de edad. Jóvenes, mediana edad, mayores, no importa la edad, Immunocal mejorará su calidad de vida. Si usted es un atleta ocasional, un atleta profesional o solo quiere pasar más tiempo jugando con sus nietos, Immunotech ofrece a todos la oportunidad de mejorar sus vidas y mantener un estilo de vida activo en un mundo siempre desafiante. ¿Qué es una afirmación? Mucha investigación y validación. Aproveche la ventaja del legado de Immunotech Research. Más pruebas de que Immunocal puede ayudarle a mantener un buen sistema inmunitario, disfrutar de un estilo de vida activo y beneficiarse de mejoría en su fuerza física. Immunotech. Mejorando la calidad de vida de las personas todos los días. Imunotech. Imunotech. Gracias.